Eso, con lo mínimo, el equipo mexicano obtuvo la victoria, Rafa. Así es, con algunas opciones interesantes del equipo local, está la primera de Sabarino y una soberbia intervención de Nahuel, que una vez más hay que ponerle la etiqueta de figura, a mi entender, con base en lo que ofreció el partido del mejor de Tigres. Sí, Rafa, coincido porque aunque las llegadas fueron pocas del Real Salt Lake, fueron llegadas peligrosas. O sea, una vez más, en ciertos momentos se vio vulnerable la defensiva de Tigres y cuando pasaba eso, Nahuel Guzmán reaccionaba. Sí, lo hizo muy bien en las pocas intervenciones. En esta se llevó el susto de su vida porque si no hubiese habido fuera de juego, lo habrían expulsado porque se está metiendo la mano y era expulsión sin duda, pero había fuera de lugar, tuvo que intervenir el VAR y lo salvaron prácticamente. Aquí no hizo habilidad, ahí entrando al área, tratando de desequilibrar y el disparo que no puede vencer al guarda. Sí, de los pocos acercamientos que tuvo Tigres, de hecho esta me parece del primer tiempo la más peligrosa, si no es que del partido, porque la realidad es que el gol ya lo veremos y lo repasaremos más adelante, pues fue muy fortuito con ese evidente desvío y la tardía reacción de Rimaldo. Para este momento del partido ya había salido por lesión Jesús Dueñas, más por una maniobra preventiva y ya estaba Rafael Carioca haciendo la dupla en la contención junto con Guido Pizarro. Así es, y este fue el hombre más importante, Joao Plata, ecuatoriano del conjunto del Real Soledad, ahí metiendo este centro, Nahuel atajando, había una falta, pero bueno, luego lo cambiaron, Fetke lo cambia por alguna razón y ahí pierde algo de poder el equipo de Salt Lake. Aquí un disparo lejano de Kralak, pero en el desvío, el hombre que desvía estaba adelantado y llegó el Quita Risas por muy poco. Llega apenas, pero sí, efectivamente estaba aquí la más clara del segundo tiempo junto con el partido, creo yo, a la par de esa que ya vimos de Nahuel, en la cual atajó muy bien el disparo de Sabarino. Aquí lo de Plata que roba en el mal control del Chaca después de una complicada asistencia de Salcedo y no fue gol de milagro esta, porque lo hizo todo bien el ecuatoriano, nada más que no corrió con suerte, porque el poste le quitó la posibilidad de cantar el gol. Ahí estamos viendo la jugada. Este es Ener Valencia que toca para Edu Vargas, desde ahí se anima y viene el desvío de Justin Glad y Rimando no atina, no alcanza a reaccionar y con eso el equipo de Tigres estaba ganando el partido. El desvío es ligero, pero suficiente para cambiar la dirección, toma contra Pianic Rimando, que con sus cuarenta y tantos años y unos cuantos kilos de más no alcanza a reaccionar. Luego venía el momento más dramático de la velada. Esta jugada queremos entender de manera accidental, pero resulta en una patada severa que le revienta la cara a Javier Aquino después de la revisión del VAR. El árbitro termina decretando, auxiliado, obviamente la tarjeta roja para Lennon y creo que esta es la jugada que manda el partido a dormir. Sí, y es importante después de esta situación que se presentó bastante peculiar. Se metió un gato y se cruzó justo cuando Guiñac hacía una buena conducción y era un avance promisorio para Tigres. Ahí justo de milagro no terminó pisándolo, Guiñac. Pero bueno, así las cosas.